¿Hay un tren ahí? Tranquilítate. Tienes que pensar en tu familia. Lleve el cadáver a las barracas. Sí, señor. Arturo, ¿cómo está tu hijo? Mal. No era necesario que trajeras al general Márquez. Aunque ya que está usted aquí, señor, le diré que me alegro. Así ya podemos solucionar este asunto una vez por todas, frente a la justicia. ¿A quién se lleva Morales? Ese hombre es, o mejor dicho, era mi esclavo Miguel. Acaba de pagar por lo que le hizo al hijo del doctor López. ¿Lo mataste? Hija, entra en la casa. Madre, ayúdame con eso. Lucía, tú también. Creo que no es un espectáculo que deban contemplar las damas. Es un asunto entre ustedes y yo. A casa. Yo nunca he visto un muerto. A la casa. Ya oíste a tu padre. Ay. Pero... No. 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 Amén.